Bueno, pues ya está con nosotros el licenciado José Luis Tellez Marín, presidente municipal de Ciudad de Hidalgo, no es de la ciudad, es de todo el municipio de Hidalgo. Bienvenido, presidente. Gracias. Gracias, me da muy bien. Buenos días, buenos días a todos los hidalguenses. Pues ya prácticamente menos de dos meses de que concluya este primer periodo de gobierno, presidente. ¿Cuáles son las últimas acciones que estarás dejando de este primer periodo, ya que fuiste electo para un segundo periodo? Sí, pues ahorita nosotros continuamos con el trabajo, ¿no? Desde luego ahorita estamos preparando ya lo que es el último informe del gobierno, que va a ser el día 31 de julio. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque tenemos el plazo para rendirlo del 15 al 31 de julio, entonces lo vamos a realizar un día sábado. Vamos a rendirlo, ahorita lo estamos elaborando, pero de todos modos, mientras elaboramos el informe, pues no podemos nosotros detener las acciones que están realizando. Ahorita hemos estado realizando gestiones en diferentes dependencias. En estos días estuvimos con el licenciado Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, que es el delegado estatal de la Sedato. Y bueno, pues estuvimos nosotros ahí con él, precisamente para conocer los programas que existen en esa secretaría y que pueden beneficiar a nuestro municipio. Decirte que afortunadamente, dentro de las acciones del gobierno federal y que se van a dirigir a través de Sedato en este año, pues precisamente, únicamente está tomando en cuenta a nueve municipios. El año pasado no se tomó en cuenta nuestro municipio de Hidalgo, pero en este año se está tomando, son nueve municipios y ahora sí estamos dentro de esos nueve. Es muy importante el recurso que se mueve en esa secretaría, porque principalmente se refiere a la recuperación de espacios deportivos, de áreas verdes. Entonces, conocemos varios parques que tenemos aquí en nuestro municipio que necesitan una reestructuración para que se haga más agradable para toda la ciudadanía, para los niños, para las mujeres, para los adultos mayores. Incluso ya hay instalados equipos para hacer ejercicio y todo. Como tenemos el parque Aurora, tenemos el parquecito de aquí de la Rosa de Castilla, tenemos otro parque aquí en Francisco Villa Segunda Etapa, que también hay que rehabilitar. Tenemos uno en la Herradura, que también hay que rehabilitar. En la Pradera, ahí donde está una cancha de básquetes, también hay que hacer una rehabilitación de ese parque. Hay que ponerles alumbrado. Incluso dentro de los programas de ese dato también está no solamente la recuperación de espacios deportivos o recreativos, sino también están acciones de seguridad, como es alumbrado, llenar de alumbrado una zona, una colonia total. Puentes con barandales. De hecho, también el mejoramiento de un desarrollo urbano. Podemos elegir toda una colonia para realizar una obra en toda la colonia, ya sea desde pavimentaciones, alumbrado, drenaje, agua potable y todo. Algún centro social. Algún centro social. Entonces, es muy importante. Y aquí lo importante es que tenemos que tener nosotros la capacidad para realizar unos buenos proyectos, de tal manera que cuando se le presenten esos proyectos, esa carpeta de proyectos de nuestro municipio al presidente de la República, que me dice el delegado de la Sedatu, que él lo tiene que presentar a más tardar el día primero de agosto. Entonces, tengamos nosotros incluso ya presupuestado y todo. Vamos a tener una reunión de trabajo con él, con todo lo que es el personal de Sedatu, de las diferentes áreas, donde van a acudir también las áreas de nuestra administración municipal, como es obra pública, como es la dirección de desarrollo urbano, desarrollo social, desarrollo económico, para elaborar nuestra carpeta de proyectos. Y de esa manera, pues que le presentemos bien justificados al presidente de la República para que podamos nosotros ser beneficiados con el recurso. Yo estoy seguro que sí se va a obtener, porque además hay mucha disponibilidad en este momento del presidente de la República y desde el momento que nos está tomando en cuenta dentro de los municipios, de los nueve municipios que se van a beneficiar con los programas. El año pasado nosotros quisimos ingresar, no pudimos, no fuimos tomados en cuenta. Ahora se toman en cuenta otros municipios, pero en esta ocasión pues hay que aprovechar que sí se está incluyendo el municipio de Hidalgo. También estamos nosotros realizando en este momento, empezamos con todas las gestiones para nuestra carretera, para la construcción, el diseño y construcción de nuestra carretera que pretendemos conectar con la Autopista México-Guadalajara. El día de ayer también estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí en Morelia, para nosotros presentar lo que es un anteproyecto. Ya se presentó ese anteproyecto, ahora tengo yo cita el día martes próximo, a las 12 del día, en la delegación de la Secretaría, precisamente para ya realizar algunos ajustes al anteproyecto, conocer la opinión de los peritos de ahí, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, pues que adelantarle nosotros, trabajarle mucho para que lo más pronto posible se nos autorice ese proyecto. Yo lo quiero tener listo porque en unos cortos tiempos vamos a tener aquí la visita de nuestro Presidente de la República, que va a venir precisamente a inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional. Entonces, yo mi idea es tener ya terminado el proyecto, ya bien establecido, el proyecto de esta vialidad hacia la autopista y presentársela en ese momento y pues lograr que en ese momento nos dé el visto bueno. Ah, qué bueno. Entonces, hay que apurarle, estamos sobre el tiempo. Por eso, aunque estamos haciendo, preparando el último informe de gobierno, yo no puedo dejar de realizar esas acciones porque pronto va a ser la visita del Presidente y yo mi idea es ya tenerlo listo y aprovechar esa visita. Porque además, yo sé que ahorita la ciudadanía está acostumbrada a que el diario viene, me encuentra, yo la reciba y ahorita, pues todos estos días que yo he estado saliendo, pues es de gestión y es muy importante realizarla ahorita para que nosotros tengamos una buena propuesta para él en la visita. Las visitas del Presidente de la República a un municipio hay que aprovecharla totalmente, pero sí presentándole cosas que se puedan realizar con bases bien proyectadas, con sustento, de tal manera que, pues que también el Presidente se vea comprometido a ayudarnos aquí en el desarrollo de nuestro municipio. Claro. Ahí, Presidente, mencionabas todo, la infraestructura de esparcimiento, las estábamos otra vez platicando, incluso te lo habíamos comentado, parece que ya aquí en Chicago nos tocó ver unas, que las canchas de básquet tenían un circuito como pistas, que no salen muy caras, son económicas, no son tan grandes, sobre todo para los adultos mayores, ¿no?, que puedan caminar alrededor de esas óvalos que no pueden ser tan grandes. Sí, es una muy buena idea, incluso nos lo han solicitado en algunas partes, precisamente, por ejemplo, en el campo deportivo de San Antonio Villalongil, el campo de fútbol nos están solicitando, realicemos una obra de ese tipo, que le llaman ahí un tortapista, y que se puede realizar, o sea, se puede realizar, porque no es costoso y lo vamos a hacer, y lo que sí queremos presentarle dentro de los programas de ese dato, para que se nos autorice y lograr que se nos baje recurso económico para ello, todo lo que hemos ya saneado del Canal Hidalgo, para también, porque tenemos que hacer una obra ahí, para ejercitarse, para caminar, para algo sano, que sea como un área verde, lo tenemos que hacer ya rápido, porque resulta que ya algunos vecinos o algunas personas lo están usando para transitar con sus vehículos, y eso no es viable para eso. ¿Por qué? Porque cuando se saneó el Canal Hidalgo, se establece una tubería que no va a aguantar el peso de sus vehículos, y en un momento dado se va a romper, va a comenzar a filtrarse el agua a las casas, y vamos a tener un problema muy grande. Entonces necesitamos nosotros, ya casi de inmediato, iniciar esos trabajos para evitar precisamente... ¿Ciclismo cuando mucho? Sí, cuando mucho. Algunas canchas deportivas también se pueden establecer, pero sí, de esa forma, impedir que haya tránsito de vehículos. Muy buena esa obra. Y la otra, la cuestión de meter esa agua pluvial de toda la zona norte del canal hacia colectores directos hasta el río, porque está tremendo las lluvias. Sí, de hecho, ahorita, bueno, nosotros no hemos parado de trabajar ahorita en todas las áreas. Yo en lo mío, en mi gestión, y las áreas también en su trabajo, por ejemplo, estamos viendo lo que es la vialidad, que estamos arreglando la primera etapa de carpetamiento aquí de la avenida Morelos. Hace algunos días se inundó todo ahí, pero fue porque todavía la boca de tormenta que se construyó no estaba conectada al redaje pulvial. Entonces, en este momento, si vemos, ya no hay inundaciones, y aunque llueva y eso, ya no hay inundación porque ya se conectó. La conectamos a lo que es el río Chiquito, pero no podemos, fue algo provisional, porque la tenemos que terminar y tenemos que hacer una conexión del río Chiquito hacia lo que conocemos, el río Tajimeroa o río Grande. Lo tenemos que hacer ahí porque si no, pues vamos a saturar todavía más el río Chiquito y vamos a provocar inundaciones en lo que es la colonia Eréndira y toda esa zona de la colonia de los maestros. Entonces, ese es un trabajo total en el proyecto que estamos nosotros presentando. También abarca realizar una desviación del río Chiquito con tubería ya muy grande hacia lo que es el río Grande, para también ya ir quitando todo lo que perjudica a toda esa zona, desde la colonia de los maestros, colonia de los gigantes, la colonia Eréndira, y terminar con todas esas inundaciones que siempre han estado sufriendo desde hace muchos años, pero sí estamos trabajando para ello. Vamos a iniciar también con otra etapa de recarpetamiento de la Avenida Morelos, que es la parte que nos preocupa más porque está más dañada, de lo que es el semáforo de donde están las grandes tiendas o el libramiento sur. Bueno, de esa parte hacia el oriente vamos a iniciar, ya pronto vamos a estar iniciando también esa obra donde la vamos a complementar porque hay que recordar también ahí en lo que conocemos como el Puente de la Arena, también hay una barranca ahí abajo que hay que sanear ahí y además ya está un trabajo previo ahí que se realizó, hay que terminarlo para que ya no se despidan malos olores, ya no se despidan malos olores, o que se preste para que algunas personas vayan a invadir o se vayan incluso a drogar y todo eso. Entonces vamos a hacer ese trabajo que también ha sido una demanda muy grande y que hemos tenido de los vecinos de ese lugar. Entonces también lo tenemos proyectado. El día de hoy vamos a iniciar con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad de Puerto de Cuitareo y vamos a iniciar con la construcción de un drenaje sanitario en el cortijo. El día de mañana vamos a inaugurar lo que es la techumbre de la tenencia de Chaparro que se construyó ahí en la plaza principal. Vamos a arrancar con una pavimentación en la comunidad de Mata de Pinos y vamos también a supervisar ya los trabajos de encarpetamiento que se están llevando a cabo o de construcción de pavimento asfáltico aquí en la comunidad de Guaniqueo. Entonces tenemos otras calles que también tenemos pendientes de inaugurar, otras que ya se iniciaron pero que con motivo de las pasadas elecciones no podíamos nosotros presentarnos a dar arranque o a inaugurar o a supervisar los trabajos precisamente para respetar la ley electoral, la veda electoral. Entonces ahorita ya estamos metidos en todo ese trabajo y pues no le vamos a parar nosotros de trabajar en toda la administración que se está terminando hasta el último día. Presidente, en cuestión de movimientos al interior tanto en el ZAPA como en la administración pública ¿ha habido nuevos nombramientos? Bueno, en cuanto al ZAPA pues todos sabemos que tenemos todavía por ahí un problema con los trabajadores que están por ahí en un paro que están realizando y bueno nosotros ya tenemos que tomar la decisión de poner a, de echar a trabajar totalmente el sistema de la OTAB porque ya están existiendo muchos reclamos de la ciudadanía porque no se presta el servicio como debe de ser. Entonces aquí no podemos convertirlo en una cuestión política. El servicio es una obligación y una necesidad, una obligación por parte de la autoridad y una necesidad de la población. Entonces tenemos ya que tomar una determinación en ese sentido. Entonces pronto vamos a solucionarlo. En cuanto aquí a la administración, por el momento sí se han hecho algunos cambios por ejemplo el del tesorero dejó de estar en el cargo el ingeniero José Luis Palomares y entró en su lugar el contador público Rogelio Sandoval Medina que ya tiene algunos días que está trabajando, está reestructurando lo que es todo ahí su personal, las áreas para dar un mejor servicio también a la ciudadanía y pues de hecho yo creo que gran parte de la administración va a haber modificaciones para iniciar la nueva administración a partir del día primero de septiembre. Entonces se están haciendo las modificaciones que son necesarias con la experiencia que nosotros ya tuvimos en estos casi tres años y bueno pues la finalidad únicamente es dar un mejor servicio a la ciudadanía y cumplir las expectativas que el ciudadano tuvo con nosotros al favorecernos en estas pasadas elecciones. Aquí los servidores públicos del sindicato del ZAPA pues aquí yo creo que deben de comprender ellos que es un servicio social no es una empresa. Sí, yo creo que ahí se ha confundido pero por parte de ellos porque nosotros somos servidores públicos, todos los que trabajamos en una administración desde el que hace el aseo hasta el presidente municipal somos servidores públicos somos empleados no de una empresa, no de una fábrica, somos empleados del pueblo entonces nosotros tenemos que servir al pueblo yo creo que no hay que confundirlo, no es lo mismo tener un sindicato de una empresa o de una fábrica o de una industria a lo que es ser trabajador de una administración municipal entonces yo creo que no debemos de confundirlo porque nosotros nos debemos quien nos paga finalmente es el pueblo entonces tenemos que dar ese servicio que el pueblo nos está pagando y que tiene derecho a ello entonces yo creo que ojalá todavía en estos momentos, en estos días los trabajadores o empleados del sistema del agua potable lo puedan comprender de esa manera y que se puedan poner a trabajar porque no podemos estar politizando, no podemos estar condicionando porque es un servicio el que estamos prestando. Sí, ellos que argumentan básicamente que diga usted puede tener razón o no. Bueno, la verdad nunca se han presentado, ellos nunca me han solicitado es que hay otra situación, es que ellos me han dicho o han estado comentando que yo no los he querido recibir pero la verdad nunca se han presentado a tener una plática conmigo nunca me han solicitado una audiencia porque hay que recordar que es un organismo descentralizado de la administración municipal que hay un director y yo entiendo que con quien están entendiendo las pláticas ellos es precisamente con el director, el licenciado Legario Pérez pero yo los argumentos que conozco son los que mencionan por ahí en algunos medios de comunicación donde dicen que se les ha despidido y todo, pero no es verdad o sea, aquí únicamente sí se les solicitó el despido o la separación de su trabajo a una sola persona se apellida Soto Arias no recuerdo exactamente el nombre pero se apellida Soto, nada más fue a él y bueno, pues a partir de ese despido que se dio que según me comenta el director del sistema del agua potable pues fue un despido justificado yo me imagino que ha de haber cometido alguna falta a su trabajo y que le solicitó la separación y a raíz de eso pues él se encargó de movilizar a las personas, a los demás y a lo mejor por ahí decirles que se están haciendo despidos totales y la verdad no es de esa forma entonces yo creo que hay una mala información que los trabajadores mismos de ahí están recibiendo por eso creo que es necesario que yo me presente a las instalaciones del sistema del agua potable y conocer, escucharlos y desde luego pues también yo dar mi versión y también personalmente pedirles que regresen a su trabajo y que inmediatamente inicien a darle el servicio a toda la ciudadanía del agua potable Sí, porque hay alguna asociación de usuarios, no recuerdo el nombre, nos dijeron ayer pues que ellos estaban dispuestos a ir a recuperar esas instalaciones yo pienso que aquí la junta de gobierno junto contigo, presidente, pueden solucionar eso Sí, de hecho hemos tenido propuestas de organizaciones y también de colonas de varias colonias donde ellos nos dicen que pues ellos pueden venir y apoyar a la administración y del sistema del agua potable y abrir las oficinas y ya terminar con esta situación porque a ellos lo que les urge es su servicio pero yo creo que no es lo correcto y lo correcto es que nosotros actuemos con la junta de gobierno como bien lo mencionas y de esa manera pues solucionar el problema ya si las personas que se encuentran ahí en su paro ellos quieren continuar haciéndolo en su manifestación pacífica que mencionan, bueno pues que lo sigan haciendo yo creo que como ciudadanos tienen ese derecho de manifestarse y que lo sigan haciendo pero sin entorpecer lo que es el trabajo del sistema hay que recordar que el derecho de cada persona se termina donde inicia precisamente el derecho del otro y en este caso es la sociedad y en este caso se trata de un servicio público donde es un líquido vital entonces allí se termina, cuando inicia el derecho del otro se termina el tuyo entonces si ellos están haciendo una manifestación que la puedan hacer pero sin afectar a terceros ojalá que haya una reconsideración también de los trabajadores del ZAPA porque insisto es un servicio social el que están prestando y tienen ciertas normas que seguir al estar al servicio de una comunidad sí, yo creo que lo debemos de entender así como yo les digo aunque yo sea presidente municipal yo reconozco que soy empleado del pueblo soy empleado del pueblo y que el pueblo es el que me está pagando por estar representándolo entonces tenemos que reconocerlo de esa manera de que nosotros como lo mencionábamos no trabajamos en una empresa trabajamos para una sociedad entonces hay que hacerlo así y hay que cumplir con nuestra obligación para el que la sociedad nos está contratando o nos está ocupando entonces yo también espero que que recapaciten los trabajadores del sistema del agua potable y que lo más pronto se pongan a trabajar por otro lado ya se me olvidaba esta carretera a Gostitlán de San Antonio a Tierra Calim también la tenemos estamos nosotros se continúa con esa con esa cuestión de hecho acabamos de recibir también un escrito de la o un oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde se nos dice pues que el proyecto está validado está autorizado y únicamente se está en espera del recurso para la continuación de lo que es esta carretera es también una de las cuestiones que nosotros estamos elaborando y lo que vamos a tratar precisamente el martes con la SCT el martes que tenemos la reunión también lo tenemos ahí contemplado y luego yo tengo la seguridad que lo vamos a conseguir tengo la seguridad que vamos a ser beneficiados en ese sentido y pues también pedirle a la ciudadanía su comprensión si acuden a la presidencia municipal yo estaba muy acostumbrados a que siempre que han acudido me han encontrado ahí y ahorita pues estos dos meses van a ser tremendos ¿por qué? porque me están citando a Morelia pues tienes que ir a las cuestiones de auditoría cuestiones de finanzas a la misma casa de gobierno para estar cerrando administración lo que te piden estar formando las comisiones de entrega y recepción de la administración entonces va a ser muy pesado pero además digo yo lo más importante todo eso de la entrega y recepción se lo hemos encargado a las áreas pero yo lo más importante es avanzarle en esta gestión de nuestras vialidades que ya mencionamos y nuestros proyectos de la Secretaría de Sedatu para tener todo listo cuando tengamos la visita de nuestro presidente de la República y que le presentemos buenos proyectos proyectos viables y que logremos que él nos apoye con recurso extraordinario al que ya tenemos como municipio precisamente para realizar esas obras que si vendrían ahora si a significar un gran desarrollo para nuestro municipio no solamente en materia de comunicación sino también este de desarrollo económico de desarrollo social porque eso nos traería mucha derrama económica esas obras aquí en Hidalgo y es lo que estamos ahorita urgentemente estamos necesitando ya los proyectos por ejemplo lo que es el saneamiento que es indispensable de la presa de Matalpinos lo estamos tratando directamente con el gobernador Ramírez Bedoya también él está muy interesado en intervenir en ese tema también en lo de nuestra carretera pero nada más que ahorita tuvo un problema por ahí se infectó de COVID salió positivo pero de todos modos vía telefónica y a través de los medios de comunicación electrónicos pues nos estamos comunicando con él y estamos siguiendo las acciones avanzando bueno pues le agradecemos mucho presidente y el tiempo se le viene encima agradecemos su tiempo no sé si quiere agregar algo pues nada más agradecerte a ti y agradecerle a toda la ciudadanía por darnos la oportunidad por escucharnos y pues decirles que estamos a sus órdenes seguimos a sus órdenes en la presidencia municipal y agradecerte que a través de tu medio de comunicación pues la ciudadanía se pueda dar cuenta de todas las acciones que está siguiendo esta administración municipal entonces nos despedimos allá los controles técnicos Juliana Garfias y Alejandro Celedón gracias presidente muchas gracias gracias a todos gracias a todos